Música Cuantas ganas tengo, de robarte un beso, y me desanimo, aunque te deseo, porque tu te sientes, caída del cielo, dices que ni sueñe, con tocar tu pelo, mientes cuando dices, que me pillo el suelo, cuando tu lo pidas, tronando los dedos, de que no estas hecha, de madera o hielo, y tarde o temprano, me diras te quiero, y es que tu te sientes, tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo, por tener tu amor, estas como quieres, de pieza a cabeza, y no se midió, la naturaleza con tanta belleza, que en ti reunió, a mi no me importa, si vuelas o no, pero estoy seguro, que tarde o temprano, me darás tu amor, pues cuando me acerco, oigo que se agita, tu respiración, fiestas que te pelas, porque te di un beso, no digas que no, mientes cuando dices, que me pillo el suelo, cuando tu lo pidas, tronando los dedos, se que no estas hecha, de madera o hielo, y tarde o temprano, me diras te quiero, y es que tu te sientes, tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo, por tener tu amor, estas como quieres, de pieza a cabeza, y no se midió, la naturaleza con tanta belleza, que en ti reunió, a mi no me importa, si vuelas o no, pero estoy seguro, que tarde o temprano, me darás tu amor, pues cuando me acerco, oigo que se agita, tu respiración, y estas que te pelas, porque te di un beso, no digas que no, oigo que se agita, tu buenasicias,